... Bien, a los amigos de la prensa, muchas gracias por estar aquí en Miraclores. Hoy hemos tenido una reunión que es muy importante, hemos convocado a un número interesante de alcaldes, del IME y del Callao para poder trabajar en temas concretos. Han habido propuestas que se han escuchado, hay propuestas que han sido importantes. De hecho, ahora mientras que nosotros estamos acá, tenemos a todos los alcaldes que han venido y a los gerentes de seguridad ciudadana, trabajando en unas mesas de trabajo, como se había anunciado, con los distintos coroneles y miembros de las DITER y de las DILINCRIS para poder tener temas concretos de acción. Y esta reunión ha sido muy fructífera, muy interesante, inclusive vamos a reunir la comunidad del IME y el alcalde de Miraclores. Mensualmente hay que ver si es sectorial, porque el cono norte, el cono sur, el cono oeste, o el mundo, el agua, el agua, el agua, el agua, ya tienen problemáticas diferentes. En este momento están trabajando los alcaldes y los gerentes de seguridad ciudadana de las 42 municipalidades con los 11 coroneles jefes de divisiones territoriales. Ha venido el director general de la policía, el director de la región Callao, de la región Lima, y los 11 coroneles que tienen a cargo justamente la vinculación con los alcaldes. Y la apuesta nuestra es el trabajo de patrullaje integrado, de la policía de proximidad. No hay otra medida de seguridad, sino la cercanía o las autoridades elegidas localmente como son los alcaldes. No hay otra medida de seguridad localmente como son los alcaldes.